Una vez la golondina que ya estaba de regreso conversó con la calandria que se posaba en un cerco Siempre al irme en el otoño en este lugar te dejo y al volver en primavera yo en ti mismito te encuentro En esa orquesta naciste y se te ha pasado el tiempo volando entre los torrales y el palo del espinero En esa orquesta naciste y allí nacerán tus nietos y te morirás de vieja sin conocer pago ajeno yo en cambio conozco el mundo y mil horizontes bellos pa' mí el agosto es verano como el verano en enero cayó allí la golondina y aprovechando el suspenso se despachó la calandria razonando en un gorjeo Es verdad que debo irme sin conocer pago ajeno pero sin embargo es fama que yo acepto el cautiverio a mí me tienen envidia los torrales y el jilguero porque invento melodías y ellos repiten su acento he visto temblar el rancho azotado por el pampero y puedo hablar de las penas del gaucho que vive adentro lo que no aprendí en las huellas me lo ha enseñado el silencio y vos nunca meditaste por conocer pagos nuevos no copiaste ni una nota de los mares y los vientos vas de verano en verano siempre cantando lo mismo anda nomás colondrina que tu suerte no envideo y aunque conoces el mundo no conoces el invierno yo no sé cuál de las aves habló con más fundamento pero qué lindo sería ser las dos al mismo tiempo pero qué lindo sería ser las dos al mismo tiempo ¡Gracias! ¡Gracias!